mis amigas y amigos miren hoy ando en la burlington y les quiero enseñar algunas de las cositas que aquí miren esta es una de las marcas que tienen muchísimo aquí en burlington es marca bebé por $25 es una crossbody o de bracito como pueden ver hay otras dos vean esta súper pequeñita por $23 miren qué preciosa y también por lo que miro aquí es crossbody está bellísima esta verdad y esta de abajo que viene siendo esta es piel vegana y aunque no es de marca reconocida de todas maneras está preciosa $25 dólares por esta aquí tenemos esta esta yo la he mirado en la rost voy a dejar el carrito porque nada más ando haciendo mucho ruido con él por $30 dólares aquí hay una náutica esta está por solamente $23 dólares es así de bracito parece que tiene una carterita aquí también un monedero de waynein west como esta por $30 dólares en otra bebé esta es así esta está por $30 dólares vean esta esta es una belleza esta es patley dice vean qué preciosura me encantan los detalles que tiene miren en la cadena esta está por creo $20 dólares y esta esta también esta es de $27 dólares no es de marca reconocida pero vean la belleza de bolso me encanta el color y luego esta pequeñita que está aquí enseguida vean betsy johnson está diferente está preciosa hermosa me fascina $20 dólares por ella $58 precio vean si es con un cierre crossbody vean esta es una aldo por solamente $30 dólares pero belleza de bolsita pequeñita lo único que no es crossbody eso es lo que no me convence 100% de ella porque yo ocupo traer las manos libres aquí está esta también igual que la rosadita que acabamos de mirar hace ratito por $23 dólares por $23 dólares y luego está esta que es solamente de $20 dólares crossbody marca bebé es como un amarillo pastel miren las bellezas de bolsitas que tienen están preciosas aquí está otra en color tinto $25 dólares marca bebé y igual esta creo que no es crossbody pero yo sé que hay personas que quieren esta marca específicamente y hay una clienta creo que que me ha dicho que quiere más más bebé que cualquier otra marca vean esta es una Calvin Klein esta sí va a estar carita $50 dólares por ella $148 precio original y es en azul marino tiene sus para bracito y luego su colgadera para hacer la crossbody aquí está esta otra por $25 dólares igual Studio Bagley miren aquí está esta que también está bellísima 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 vean esta esta es en color negro por ahí dice parece que $30 dólares otra marca bebé por $33 dólares y luego aquí tenemos otra en cremita que es igual que la rosadita y la amarillita que acabamos de mirar y no le miro el precio a esta pero me imagino que va a ser el mismo precio que la otra vean $33 dólares por esta que también está bella y luego aquí hay una Calvin Klein me encanta este estilo de bolsa vean nada más esta está por $60 dólares veamos la acá arriba lucen preciosas cuando las acomodan así aquí la tienen nuevamente $25 dólares por ella gracias gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Estas chanclitas están por $16, $17 y dicen Comfort Technology. Vean, aquí están unos coloríficos, guarachitos, por $13. Nada más que la verdad no le veo la marca, marca Soda. Y luego aquí hay unos tomis en tamaño 5 por $25. Así se miran, muy coloríficos, muy bellos. Miren, si les gusta el peluche, vean estas que están aquí. $13 por ellas, el peluche y el bling. Les quiero enseñar zapatos que no miramos en la Ross, porque si venemos aquí les enseño puro zapato igual. Como que no, ¿verdad? Estos están en $6 por $26 y son Tomy Hill Figures. Aquí tenemos estos, yes, súper diferentes en tamaño 6 por $33. Pero vean qué primaverales, qué bellos están. Vamos a mirar la parte de atrás, porque a veces en la parte de atrás tienen diferente. Un color lilita precioso. ¡Me encantan! Aquí hay otros también súper brillositos. Estos son de $13 en tamaño 5 y la marca es Cape Robin. Vean, preciosos. Vean, aquí están estos Juicy Couture. En rosadito. Estos son tamaño 7. Estos son de $25. Aquí están otros súper diferentes. Vean nada más, yes. Me había mirado unos así, la verdad, $25 por ellos. Estos están en tamaño 9. Siempre tienen la sección de reloj así. Y la verdad, pues no hay mucho, mucho. Bueno, pues también ahorita en la Ross casi no tenemos, para ser honestos, Ellen Tracy por $20. Otro Ellen Tracy. Vean. Y también va a ser el mismo precio. Me imagino $20 también. En este tenis se los enseñe bien así. De cerquitas. Tienen mucho bling. Este trae su pulserita acompañándolo. Así. Este está también por $20. Jessica Simpson. Vean. Con menos bling. Por $23. Aquí está otro Ellen Tracy. Pero este es cuadradito. Vean. $20. Aquí está este. Coffee Bean. Quiero decir. También. $17 por este. Tahari. Este está por $17. Kenzie. Un super reloj. No, no, no. Vean. $13 por este. Un bebé. Con bastante, bastante bling. Ya ven que es lo típico del bebé. $20. Y que hay otro. Este es rosadito. Rosita. Y es digital. Por $13 también. Y un último Ellen Tracy. Que está aquí atrás. Vamos a verlo. Este está. Por me imagino $20 igual. Me imaginé bien. Vean. Esta es la sección de perfumes. Y también no hay mucho, mucho que digamos. Tienen lo de hombre acá de este lado. Y luego todo lo de mujer acá de este lado. A ver. Veamos este primero. Este Tommy. Vean. Este está por $17. Y trae esto. Es Tommy Girl. Un perfumito de 30 mililitros. Y luego su body wash. Y su cremita. Este de Paris Hilton. Este trae tres perfumes. Y este es de $20. Beverly Hills Polo Platinum. Nunca les encuentro el precio aquí. Este está por $15. Beverly Hills Polo. Sexy Neon. También por $15. Y aquí lo tienen en Gold. Por $15 también. Tenemos este White Diamond. Por solo $17. Luego White Diamond. También. Por. Si encontramos el precio. Que viene siendo de $30. Y aquí está. Este de Kim Kardashian. Por $15. Este es de Sierra Revlon. por $9. Tempting de Sofía Vergara. Por $20. Divina de Vince Camuto. Por $20 también. Ellen Tracy. Sexy. Rebajado a $13. $13. Vean. Polo. Sexy. Por $8. Aquí está otro. Polo. Con un Body Mist. Este está en $10. por $13. Y el último. Que les voy a enseñar. Porque ya nos vamos a las cosas de casa. A Celebrate the Nature Woman. Este está por. Es Escape. Por $30. Veamos un poquito de lo que me gusta a mí. Lo de cocina. Me encanta esta afección. $8 por estos platitos. Preciosos. Vean. Este cuadrito. Está bellísimo. Vean. Se los muestro. Este está por solamente $10. Me lo voy a llevar para dejarlo ahí en el lugar. Correcto. Vean. 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 Nada más. Cuánta belleza. $7 por esta acá. Vean. Dos lindos elefantitos. Por solamente $7. También. Vean esta sirena. Qué preciosa. Esta está por $20. Y me imagino que la. Plateadita de ahí de atrás. Ha de estar por el mismo precio. Estrellas de mar. Por solamente $5. Vean este candelabro. O para poner una velita. O algo bello ahí adentro. No está el precio ahí. Es decir que lo tienen. Por aquí. Si lo encuentro. Aquí está. $10 por este. Una cajita bebé. Para poner sus joyitas. O poner algo bello ahí dentro. Por solamente $12. No son $13. No son $13. Ya se las había rebajado yo. Vean. Dos corazones. Por $8. Ay. Qué bello. Este precioso. Es una alcancía. Por $8. Este reloj. También creo que la vez pasada. Se los enseñé. Que están bellísimos. Bueno. Déjense. Los enseño. Para los que no. Miraron este video. Está por $13. Dólares. Vean todo esto. Bellezas y bellezas por todas partes. Esta welcome. O love. Estos están solamente por $17. Dólares. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Todo esto blanco. Le queda muy bien. Al color de pared. Que yo tengo. Este está por solamente $18. Dólares. Vean. Este cuadrito. También está bello. Este está por $13. Miren. Es un desastre. Pero bueno. Marca bebé. Una toalla súper grande. Por $12. Y creo que esta también. Se me figura como una. No. Es bebé también. Esta también. Me imagino que va a ser por. Ah no. Es de $8. Esta. Creo. Se siente un poquito más cortita. Y luego. Miren. Aquí están estas otras bebés. Miro que tienen mucha marca bebé. Déjenme ir el precio. Y estas bebés que están aquí. Estas están por $7. Bien. Y aquí miro las náuticas. Estas son para. Es la toalla chiquita. Por $5. Y son dos de ellas. Y luego la toalla grande. Por $8. Vean. Aquí me encontré. Esta. Betsy Johnson. Esta está por $8. единere, A9 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 O A9 Ar A9 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 M A8 A9 ¡Gracias!